Y bien chicos, a un nuevo video para este canal, esta vez vamos a continuar con un nuevo video de GTA V en el año que continuamos tuneando los cochecitos del DLC de los Santos Tuners Ya vieron mi... facherísimo, mi conjunto fachero, perdón, o sea, está bastante joya, ¿no? Pero bueno, pirata que ya lo desbloqueamos completando los cofrecitos esos, entonces bueno, en esta ocasión ahora sí ya al tema, ¿no? Vamos a tunear lo que viene siendo el Ubermatch Cypher, que pues bueno, es un cochecito que lo podemos encontrar en Southend San Andreas Superautos.com a un precio de 1.550.000 dólares en el precio normal y 1.162.500 dólares en el precio especial, ¿ok? Que pues bueno, subiendo de nivel en el Club Autonomístico de los Santos Tiene una descripción bastante corta, me llama la atención, dice Potente, intimidatoria y un poco sádica Conducir el Cypher es la experiencia más fuerte que ha salido de Alemania desde... Desde Die Mechenchitte Toilete Ok, perfecto No, pues, ha sido tremenda descripción, ¿no? No me gusta, o sea, hay otras descripciones como las del Penetrator en el juego que son súper, súper fachadísimas Pero bueno, en este caso no Vamos a tunear este BMW, como lo dicen en España, o BMW en Latinoamérica Vamos a blindaje, aquí frenos Ok, vamos a cambiar lo que viene siendo la pintura Para diferenciar el color secundario del color principal Así que bueno, vamos a ponerle algo que está totalmente diferente El color paja, a lo mejor Pero vamos a irnos a un amarillo A ver si aquí está, amarillito Ahí está, este se nota más Ok, ahora sí vamos a lo que viene siendo El parachoques Sí, parachoques, parachoques frontales A ver, este coche está bastante bonito No te voy a negar que me gusta la apariencia De la parte de atrás también me gusta la apariencia Es como una combinación entre todos los M, ¿sabes? Toda la serie M de BMW Como una cosa rara Pero salió más o menos bien A ver, el parachoques que trae A ver, desde el primero ya es bastante agresivo Algo que me pone un poquito los nervios Porque creo que El último Ah, bueno, pues no Mira, este a lo mejor me está convenciendo Porque el último Yo creo que Uh, este Uf, este No, este está como muy Bueno A ver Este no Bueno, no, la verdad es que no Se ve como que tiene bigotes, ¿no? O sea, me hace No, no, no Aunque bueno Si lo miras No, la verdad es que no me gusta tanto No, pues lo voy a dejar este Este mero Sí, este es el que me gusta más Le dejas ahí un poquito Vamos a dejarlo fino, ¿ok? Este coche no lo voy a tunear muy agresivo Lo voy a dejar fino, señores Huh Oye, pues desde Uh, ok No, pues entonces lo vamos a dejar este Este es un poquito más agresivo que los otros, ¿verdad? Pero Queda bastante guay Ok, o sea, no lo voy a hacer tan agresivo ¿Ok? Es un coche que no No lo quiero hacer bastante agresivo Tiene una estética bastante bonita Bastante señorial, ¿no? Así que, pues Mejor no A lo mejor se le puede hacer Un tipo Tuneo stance Estance Un tuneo stance A lo mejor Aquí este es Como que lo ensancha Pero no me deja ver A ver Déjame ver Como lo ensanchas, mijo Chale No me deja ver Bueno Esto en pocas palabras Lo hace más gordito Algo que Bueno Aunque se notan ahí las divisiones Algo que no me gusta tanto Pero A ver Estance Ah, mira De hecho creo que sí se va a poder hacer un tuneo Justo de hecho estaba diciendo el tuneo stance Y aquí está Madre mía, Willy ¿Qué pasa aquí, compañero? Uy, sí se ve bastante más gordillo, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a dejarle esto Un tuneo stance Para los que No sé Más o menos Como dejarlo El coche así Como un color tipo Orillo Bueno, no orillo Sino Color así No sé Así como muy tryhard Y como unos rines Que tengan una boca así Bueno No sé cómo se dice De esos que están cometidos Pa' dentro De una manera impresionante Y que están todos bajados Y con la rueda torcida O sea, con La inclinación negativa Pero bueno Cubierta Ya le pusimos esto, ¿no? Cubierta de rueda así Difusor Estraseros A ver Bueno, bueno Tiene doble difusor esto Yo pensé que nada más era uno Pero no, tiene dos Ok Pues no tiene No tiene tantos tampoco, ¿eh? Fíjate, fíjate Entonces, no Estos de aquí atrás No me gustan nada Pero nada de más Mira, estos No Tampoco Mira, este Este para que combine Con la línea adelante Este Lo dejamos este Bastante joya Motor Bloque de motor El que trae Lo oculta bastante Hay que ponerle uno aquí Hay que ponerle uno aquí Y ya tú sabes Que muestre lo que tiene Mmm Se lo ponemos, ¿qué? Cubierta expuesta Cromada Ah, sí, sí, sí Claro que ya es Este merengues Ok Ajusta de motor Obviamente nivel 4 Accesorios ¿Qué es esto? Ok Un tal de carbonito Mira, de carbonita Este le puede quedar Aunque los otros Vamos a ver No es que sinceramente Me gusta este A lo mejor a muchos No le gusta Pero Vamos a dejarle este Punta al GT Ok El escape El escapecito ¿Dónde los tiene originalmente? Ok Voy a acelerar para que los vean Ahí tienen los escapes Están como juntos La verdad es que no me gustan Entonces, sí Vale la pena un poquito Cambiárselo Ovalado No, muchas gracias Pues no Bueno Al parecer no tienen tantos escapes Los ovalados no me gustan nada Vamos a dejarle entonces Los que trae de serie Es que los que trae de serie Bueno, no De hecho no están juntos Pues de aluminio O de titanio De titanio Se los voy a dejar Ok Calandra La calandra La que tiene Está como en cromado Este es en fibra De listones Ok La que tiene Mira Esta Podría quedar guay Horizontal Esa la Uff Esta Si está en color secundario Uff Esta Ya me convenciste Sí Vamos a dejarle esa La que trae Muy Bueno La que trae No La que la puse ahí Calandra Muy bien Me está gustando Me está gustando Me está gustando Es mi rollo Tío Uy Unos faritos Hostia Podría ser un Podría quedar un tuneo Agresivongo Sí Sí Con esta Además Así como con unos En rojo Mira Mira Pero no Vamos a dejarla de serie ¿No? Sí Me gusta de serie El capó Pestillos de capó Sinceramente Creo que a este coche No le va mucho Entonces no le vamos a poner El capó A ver El que trae Pues no tiene nada Nada más tiene ahí Un poquito Como un sobresaliente Donde está el motor Lo cual Mira Este es totalmente Liso Ok Me gustaría Que hubiera Uno un poquito Más agresivo Como este Estriado Mira Este También Ya no me gusta Este Mira Este Me está gustando Más aún Este Ya no mucho Este Ya es como si Lo pones Full agresivo Entonces La voy a poner Este al final Este Mera tío Este 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 Sí jala Ok El claxon Ninguno Volantes Interior Ok A ver El interior Unos volantazos Sinceramente Incluso me gusta El que tiene Así que pues Además ahorro De dinero bro Cabina Salpicado Felpado Oye Nunca había puesto Nunca había visto Que pusieron esto Creo que es la primera vez Que lo veo Porque nada más No cambia todo Nada más cambia una parte Y la verdad es que Se ve bastante joya No te voy a negar Que se ve bastante joyita Vamos a dejarlo en carbono Sí 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 Me gusta Me gusta De carreras Vamos a ponerle esto Puertas No No me quites las puertas Que están bastante señoriales Elegantosos Interior de carreras Como que interior de carreras Sinceramente No vamos a dejarle Lo que tiene Asientos Es que los que tiene Están guay No Es que creo que Los que tiene Sí o sea Además los asientos Que tiene Sí estos Estos son como muy Como que los tiene todos Así como de que Es muy genérico Y los asientos que trae Están bastante únicos Entonces vamos a dejarle esos Habla antivuelco No me gustan Luces Obviamente Zenón Kits de neón Por mientras Vamos a ponerle A lo mejor los los quito Pero vamos a ponerle mientras Cubierta Cubiertosa Ok Vamos a ver La cubierta Cubiertosa Estas son las dos Rayetas blancas Típicas Un clásico Yo cuenta que va a haber Uno que son rayas así Pero que tengan que ser Azules Azules rojas y blancas Que es como lo de BMW A ver Cypher Nada más esto aquí Raya de carreras Que es esto Rayas rojitas Mira Está como ahí Discreetongo Comenzó a llover Así que si escuchen Que hay una lluvia extrema Está ahí Pero bueno Y esto Mira eh Que les dije Esta joya Si sigue estando Las linitas estas Pero no Estás como más de carreras Entonces Uh Este está bastante guay Este está bastante guay Pero no queda con lo que yo estoy tuneando En este momento Entonces yo creo que vamos a ponerle Pues que le ponemos Típicas Rayitas Mira es que esto estuviera guay Si no tuviera el número Sinceramente Y se lo voy a dejar en negro En negro En negro En negro Ok Luego hasta las cambiamos Y cambiamos de pintura Retrovisores Me gusta que estén secundario O de carbono No retrovisores de carbono Porque es mucho secundario Totalmente Vamos a poner la placa Que flipas Pintura todavía no Techo Aletas Superiores Dos aletas ¿Quién quería tener dos antenas? Pregunta seria ¿Quién quiere tener dos antenas? Para ir escuchando Dos radios a la vez ¿O qué onda? No, no, no Techo Ah mira Tiene una más finita Ah Tiene una más finita Perfecto Techo De carbono Franja de carbono Uh Esto está joya A ver el que trae Si el que trae no trae nada Hay que ponerle algo en el techito Como este por ejemplo Pero está un poquito Bastante salido Mira Este a lo mejor Este a lo mejor jala Huh Si Este es el que me gusta más Este merengues Ok Faldones Eh Faldoncitos Ok Tienen un diseño diferente Me gusta Me gusta lo que veo aquí Mira Este es como siguiendo la línea del coche Que este Este me gusta Este no me está gustando Porque mira Todo lo que siguen siendo los faldones O los bajos del coche Mira Aquí está amarillito Con este faldón Sigue la línea amarillo Y enfrente también está amarillo O sea Está quedando bastante guay La parte baja del coche Que viene siendo Mira Estos faldones La verdad es que no quedan tanto Es como un turno más agresivo Entonces vamos a dejarle estos Si, 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 si Alerón A ver Los alerones Tengo miedo A ver Cola de pato Ok Alerón discreto hongo Esta joya Esta joya Colita de pato principal Una cola de pato Un poquito más salidita Un poquito más aún Un poquito más aún Un poquito más aún Ok Ya casi estaba a punto De convertirse en una cola de ganso Pero no Tenemos esto aquí Mira Este Este la podría quedar Porque está bajito Aunque Sinceramente Como que a este coche No le queda un alerón ¿Verdad? Díganme que a este coche No le queda un alerón O sea Como que de la parte de atrás Lo ven Y como Más de aquí Más de este lado No me convence ¿Lo ven? Es como que le queda más Un alerón Tipo A lo mejor así Así ¿Sabes? O sea Es como A lo mejor un poquito más Para que no digan Que no le puse nada Como este Este Como que le queda ¿No? Yo creo que le queda más a este Que un alerón normal Así que mientras Le voy a poner este Sinceramente Una disculpa Si les gusta más Este alerón Aunque no me estáis gustando Tanto ahora que lo veo Pero Yo creo que está Ahí más o menos Pero mientras Vamos a dejar ese Porque no me gusta tanto El alerón No me No me encanta Unas rayitas Estas Nel Tampoco Suspensión Ah mira Pues suspensión No se puede poner Tan estance No Yo pensé que se le puede poner Así súper Ultra Mega Inclinación Negativa Y así La cosa loca Pero no De hecho están las llantas normales Entonces pues tampoco Se cambia mucho Transmisión de carreras Turbo máximo Rejillas Uuuu De carbono O secundarios No secundario Ya tiene mucho secundario En la parte de enfrente Tipo de ruedas De lujo Sí Vamos a cambiárselos Uy Es que está Es que estas llantas A todas le queda bien Estas medias Aunque vamos a ver Si hay unas diferentes Mira Estas son las que tiene De hecho Estas son las mismas Que tiene Pero Cambiaditas No Yo creo que Si le quedan Un poquito más Porque estas son Más old school Las de lujo Han estado Desde que salió El juego Y estas son Un poquito más Actuales Entonces Quedan un poquito Más actuales Que son Mira Por ejemplo Estas Le podría quedar Joya Va más con El estilo Del coche Estas no tanto Me voy más Por estas Sinceramente Mira Estas tampoco Le podrían quedar Mal Estas tampoco A ver No Pero creo que Si le voy a poner Las otras Vamos a ponerle Estas meras Que son las que más me gustan Estas merenguis Color de las llantas Todavía no sabemos Neumáticos Diseño Todavía no sabemos Mejoras antibalas Claro que ya Si humo Todavía no sabemos Ventanillas Un poquito tintadas Pero no tanto Y listo Ok Vamos a lo que viene siendo Ahora si La pinturation Aunque Si ya le pusimos La cubierta Ok Pinturation A ver La pinturation Ahí A ver Que le puse aquí Acero pulido Ojo al dato Con el acero Oye No me disgusta Tanto Fíjate Es como un No sé Pero no Vamos a ponerle En mate A ver Que tal quedaría Un mate En este coche Un mate Blanco Mira Mira Un mate Blanquito Aunque a este coche Creo que le voy a poner Un tipo azul Es que BMW Se cuenta Cada marca De coches Como que tiene Tiene su color Como que tiene Su distintivo color Y al BMW Yo creo que le queda más Un azulillo Que si Aunque mira Este con un acarado Como en azul diamante Mira mira Este colorcito Está bastante joya Yo creo que Este le queda bien Mira Como este tipo Así como No me disgusta tanto Mira En rojo Tampoco es que quede mal La verdad es que Este coche Me gusta Me gusta el tuneo Que tienen En los últimos Dos coches He dicho que el tuneo No me gusta nada Como que no es Como que no tiene El toque de tuneo Que me gusta Y en este coche Fíjate que la verdad Es que me está gustando Bastante O sea Si tiene Si tiene mi toque ¿Sabe? Mira En verdecito En verdecito Se queda bien Mira Como este Más o menos Es un color así Que da flama ¿No? Te da Flama Te bushi Mira, mira Azul oscuro Uy Un azulito oscuro Con uno Mira, mira Si, 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 si Mira, si Un poquito más Oh No, no, no No, hombre Esto ya queda full ¿No? Yo creo que sí No te voy a negar Diamante A ver Que queda Azul de carreras Que queda El azul de carreras O el azul normal No, el azul normal Yo creo que lo vamos a poner Azul ultra No, no queda Azul 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 Un nacarado Le ponemos a lo mejor Un azul ultra Para que brille más O un azul normal A ver O es que queda guay En un azul normal También Es que el azul ultra Lo que tiene Es que como que Como que no queda tanto Un azul de carreras Mira Azul de carreras Vamos a poner Eh Color secundario A ver El color secundario ¿Qué le ponemos? Hmm De color secundario ¿Qué le quedaría bien Un azul? Un blanco A ver Un blanquito Un blanco hielo Un blanquito Uff Uff Queda Queda fresco Pero no tan fresco Como yo pensaba A ver Vamos a otro Uy Azul con rojito Azul con rojito Queda guay ¿No? Bueno Depende Es que A ver Si he visto BMW Así Así con rojito Un rosita A ver Rápido Rápido Ahí estoy Ya está alargando Ya hemos 20 minutos Nada más en el túnel ¿Qué me está pasando? Hombre A ver Yo creo que al final Si le vamos a hacer un blanco Fíjense Yo creo que sí ¿No? Ay No me sé Si Eh Azul ultra Es que Mira también Un azul ultra Queda guay Pero es que No No queda tan guay Estoy entre rojo y blanco Banda Estoy entre rojo y blanqueyo ¿Qué le ponemos? Un rojito O un blanco Ay No sé Sinceramente Un rojo O un blanco Y hielo Sinceramente Actualmente Yo creo que le voy a poner un rojo Por mientras Me gusta un toque más Es un 51-49 51 a favor del rojo 49 a favor del blanco La verdad es que me gustan un poquito más Pero un puntito más Al blanco Y mira Para que conviene más Blanco en el interior Ahí está Ahí Me pasé Mira un blanco en el interior Queda guay ¿No? Sí, sí, sí Blanco en el interior Y acabados A chinga que son los acabados Ah esto de aquí ¿No? En blanco Vamos a dejarle Emblema de crew Pues no le queda nada Ok, vamos a ver Lo que viene siendo El faro Faros A ver si a lo mejor Ahora Hostia Está picando el ojo Ahí está A ver Uy, en azulito No queda tan mal Pero no Vamos a dejar Los que tiene Sí, vamos a dejar Los que tiene Las luces Kits de neón El color ¿Qué le ponemos de color? Un azul eléctrico O bueno Un ultravioleta Mira un ultravioleta Le quedé Un ultravioleta Violetoso Cubierta Mira la cubierta A ver ¿En blanco? O en negro ¿Dejamos en blanco O en negro? Anda No En negro En negro Queda bien en negro Queda bien en negro Nos vamos ahora sí A lo que viene siendo Las ruedas Color de las ruedas A ver en blanco Uy, quedan joya en blanco Quedan bastante joya en blanco Oye, a lo mejor Le dejamos en blanco Ahora que lo veo Es que en negro Es que en negro También quedan guay Vamos a dejarlas en negro Mientras No me cuesta Aquí me cuesta 500 dólares A ver en rojo En rojo También queda guay Pero mientras Le vamos a poner Mira, este no me disgusta Pero mira Sí, en negro Diseño Vamos a poner No, a este no le queda Diseño No, no, no No, gracias Y humito Un humito azul ¿No? Un humito azul Joyongas Y ya quedaría No, gracias Ok Está Está joya Aquí andamos A ver, espero que no esté lloviendo en el juego Como en la vida real A ver, vamos a... Muy bien, bueno, es medio de día Lo cual me gusta Porque siempre me toca de noche Vamos a apreciarlo aquí mejor Uff Esta estancia, ¿verdad? A ver, vehículos Posición Ahí está subida, ahí está bajadito Uff, queda guay, ¿no? Ahí con la franjita en negro Para que le dé su toque y no esté tan sobrito No, hombre, pues la verdad no me gustó tanto A lo mejor el color secundario Otra opción de turno que tengo es color secundario O sea, lo que está en rojo Ponerlo en blanco Y las llantas también ponerlas en blanco con el azul Y la franja en blanco también Que sea totalmente un azul con blanco ¿Sabes? Contraste azul con blanco También quedaría guay Pero vamos a ir a probarlo O sea, recuerden que hacemos la prueba de velocidad Prueba de manejo y prueba de drift A ver, ¿qué onda? Actualmente... Uff, no sé cuánta velocidad estamos, ¿eh? No se ve muy bien que digamos Chale, a ver Yo creo que... No te... Bueno, bueno Bueno, bueno Oye A ver, como que los NPCs... O sea, un día vi un video Y creo que sí está en una investigación científica Que los NPCs en el juego Están a propósito para chocarte Yo no digo nada, ¿eh? Pero por lo menos en el modo de historia Eh... A ver, estos son... Sí, llega, sí, llega Ok, llega hasta ahí Ok, ya sí vieron que llegaron, ¿no? Sí vieron hasta dónde llegó A ver Vamos a ver Llegó al penúltimo Lo cual llegó A su máquina Ok, según el juego Llegó a 200 millas por hora Que es de los coches más rápidos Eh... Bueno Si es que el juego dice la verdad Ay, pobrecito, serio Ya estás chocadísimo, tú Este... O sea, según el juego Llega a 200 millas por hora Lo cual es una velocidad muy alta Para el juego Pero vamos a ver Si es cierto o no es cierto O sea, en teoría Y eso que no estaba bajo Porque si lo ponemos en bajo Aquí corre más O sea, casi, casi que alcanza Llegar a su velocidad máxima Que son 220 Creo millas por hora O sea... En teoría Para niveles del juego Está bastante rápido Pero vamos a probar el manejo A ver el manejito Manejito Ok Cuando lo probé en la prueba de manejo Se sentía como muy Uber ¿Sabes? O sea, como muy... Muy pesado Que no quería correr el mijo Pero... Mira, ahora que lo veo No está tan mal, eh O sea, ya he tuneado Mmm Como que le falta el toque ahí No se siente tan ágil Pero... Es que es un clásico Chocar el de la moto Lo siento Espérense, aquí hay otra moto ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Ay, chales! Te salvaste, milagro, mijo Pero tú no te salvas ¿A que sí? ¡Oh, una fagio! ¡Una fagio! Perfecto Uy, uy Ok, si sirve para chocar fagios Es lo bueno Otra moto Pero bueno Ya no aparezcan motos Que me dan ganas De chocarlos a todos Ok Like si tienes La misma obsesión Con tirar de las motos En el GTA Otra moto Perfecto Ok, ya, ya Modo serio Modo serio Modo serio Modo serio Espérate El último, el último Ahí está Uf, perfecto No, el último Espérense, espérense ¡Una fagio! Ahí está Perfecto Listo, listo ya Modo serio Ok, en velocidad está bastante guay En manejo O sea, en manejo también O sea La verdad no lo noto Antes de tunear lo notaba un poquito Como pesadón O como muy Muy pesado O sea, como muy Como que no giraba ¿Sabes? Como Que no sabría Como llamarla Así como cuando pruebas un coche Así como un camión O sea, lo sentí así Así como lento al responder Y así Pero ahora tuneado No, no se siente La mayor agilidad del mundo Como otros coches La verdad Pero tampoco se siente Que vaya súper lento Y no se siente Que vayas como un camión O sea, la verdad es que El manejo también Por lo menos está decente La velocidad para el juego Es muy rápido Vamos a ver si es cierto Porque a veces está bugadísimo Y vamos a ver el drift Que yo creo que el drift No va a ser Porque tiene buen agarre La chingada me estoy metiendo Es en coches A ver Bajo Bajamos el coche Ahora vamos a ver el drift Que onda A ver No, 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 no O sea, si Si hace más o menos O sea, podrías hacer A ver una curva Versión drift No, pues no tanto O sea No, la verdad es que No hace tan buen drift Sinceramente No hace tan buen drift Pero O sea, agarra muy bien O sea, sinceramente A lo mejor no gira mucho Y no se siente tan ágil Pero de que agarra Agarra O sea, no No es un coche que se vaya Yo pensé que se iba a ir Pero miren Lo ven No se fue tantito Y se puede controlar Más o menos bien Entonces tiene buen agarre Lo cual hace que el drift Sea un poquito Caquilla Entonces, bueno Como objetivo final Más o menos bien Como resultado Tenemos que es un coche Que tiene un tuneo Que me gusta La verdad está bastante joya Velocidad Para niveles del juego A no ser que esté bugueado Es rapidísimo En manejo La verdad está bastante bien O sea, no se siente Super ultra mega Oye No se siente super ultra mega Como ligerito Así, super ágil Pero tampoco se siente mal O sea, se siente decente Y en cuestión de drift Pues no hace nada Así que bueno Por un millón quinientos mil La verdad es que no es un coche Tan caro Es un coche punto medio Para el GTA Pero bueno Eso ha sido Tu nuevo review De este coche Si te quieres comprar Pues ahí está joya Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!